Un niño de tan solo 7 años de edad era penosamente manipulado por su hermano mayor para perpetrar constantes hurtos a tiendas de desprevenidos propietarios. Jorge Brioso Díaz perdió 1800 soles a manos de este infante que empezó la vida con el pie izquierdo. Yo me percato y veo que la parte donde guardo el dinero estaba abierta. ¿Qué parte me puedes enseñar? Sí, la parte de aquí. Aquí guardamos la mayor cantidad de dinero en esta parte. En esta parte yo noto que el resto estaba así abierto. En ese instante yo, y la parte de aquí estaba abierta, en ese instante yo este, yo lo que hago es le pregunto al señor ¿No eran sus familiares? Me dicen no, no eran mis familiares. Entonces en ese momento yo a la hora de salir, a una distancia de 6 metros le veo a la persona que el mayor le decía al menor ¿Cuánto dinero has agarrado? Entonces el menor le decía, mira aquí he agarrado tanto y que todo el dinero estaba en... El menor de iniciales JFSA junto a su hermano de 17 de iniciales JESA le tendieron una trampa a Brioso, reseccionista de la ferretería ubicada en la avenida 25 de enero en el distrito de Comas. El mayor del dúo lo distrajo preguntándole a él y a otros clientes sobre los precios de las herramientas del stock mientras el más pequeño ingresó de forma escurridiza al mostrador para luego fugar con el dinero. Se han llevado a los niños. ¿Este joven tenía 16, 17 años? 17 años supuestamente porque ni siquiera eso nos han hecho ver porque no se notaba que el chico tenía 17 años. ¿Y él mal acostumbraba a este joven de 17 a sus hermanitos? A sus hermanitos a hacer esas cosas porque el papá lo confirmó que sí está acostumbrado pero ya qué puedo hacer. Así sabiendo los policías lo han soltado. ¿Para usted le impresiona que un niño de 7 años sea? Sí, porque nosotros a mí en la comisaría cuando yo llegué pensaban que era ratero jóvenes señores de edad. Cuando yo llegué a la comisaría me sorprendí. Incluso quise ponerme a llorar porque denunciar a un niño de 7 años, yo también tengo mi nieto. Felizmente los agraviados lograron atrapar a los menores a una cuadra de local y de inmediato los trasladaron a la comisaría de Santa Luz Mila, donde la fiscal de familia decidió dejarlos en libertad. Con fuentes policiales los menores ya han protagonizado hurtos en la ciudad de Arequipa, Cusco y en el norte de Lima. Ambos viven en la zona de Año Nuevo de Comas, en precarias condiciones, por lo que urge una visita del INAVIC para ver su caso.